bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro le damos las gracias a toda la persona que sigue en este canal de youtube ya somos una familia de 200.000 le damos la gracia a todos los que nos ven y no nos siguen le pedimos que si le gusta nuestro contenido se suscriban a este canal y activen las notificaciones para que tenga el día con todo lo que compartimos por esta vía también agradecemos a nuestros patrocinadores nuestros colaboradores en patreón somos pueblo tv que nos ayudan a realizar este trabajo señores nosotros queremos hoy analizar lo que está sucediendo en haití pero no solamente lo que nos dicen que está sucediendo sino lo que no nos dicen y lo que hay detrás yo soy dominicano vivo en república dominicana nosotros compartimos una isla con haití que nos divide una frontera prácticamente inexistente y cualquier situación que afecte allá más aún de esta índole que puede generar inclusive hasta una guerra civil allá a nosotros nos afecta de manera directa más que a eeuu más que a la onu ok más que a cualquier ong más que inclusive al propio país colombia que está sumamente afectado por esta situación debido a la participación de ex militares colombianos en toda esta situación que entendemos que muchos fueron utilizados como carne de cañón y conejillo de india que lo que ejecutaron lo que fueron a ejecutar con conocimiento de lo que iban no deben estar en haití eso ese mismo día que hicieron lo que iban a hacer se fueron porque ningún ex militar y menos de colombia con la experiencia que tienen esos personajes que no son amateos ni son novatos con esa experiencia sin plan de cape nadie entra hay hay muchos que están ahí presos que no sabían a lo que iban y que entendieron que era una labor de seguridad ok y los supuestos siete que fueron los que tenían la información de que iban a ejecutar no creo que se quedaron ahí eso tiene que estar bien lejos viendo todo esto programa y muerto de la risa muy probablemente ahora bien a nosotros nos interesa analizar lo que hay detrás de todo esto porque no se está contando la historia completa nosotros no dicen lo que quieren decirnos lo que quieren que uno crea ahora nosotros creemos lo que decidimos creer entienden y quién es el gran beneficiado de toda esta situación hay que esperar que pase un poco el tiempo para ver que empresarios y que el grupo político van a resultar beneficiados de esta situación y lo vamos a ver no digo que el grupo de narco porque el narco allá siempre ha estado bien con diferentes gobiernos igual que aquí en república dominicana obviamente que los políticos y empresarios manejan mucho dinero de ese sector pero lo que se estaban viendo afectados mayormente eran los políticos y los empresarios por joven el moisés no el sector del narco que aunque todo está relacionado ellos eran los más afectados y digo esto señores porque miren hay un proyecto que se presentó en florida que hablaron habló el washington post sobre el proyecto que lo presentó el doctor en manuel sanón para salvar la nación de haití con una inversión de 83 mil millones de dólares un proyecto que lo que pretendía o pretendió era construir carretera construir redes eléctricas puerto marítimo y aeropuertos un proyecto de urbanización de urbanización que presentó sanón miren yo le voy a decir algo quién iba a llevar a cabo ese proyecto que se está hablando sanón de quién eran esos cuartos de él claro que no los empresarios los grandes grupos de poder político y empresarial habían enemigos que tenía el gobierno actual de haití joven el moisés o joven el mois como se dice como los que manejaban la electricidad lo cual él le había abierto fuego directo le había quitado contrato también al grupo que manejan los combustibles le había quitado contrato inclusive uno tuvo que exiliarse un empresario porque emitieron una orden para arrestarlo en base a que estaba defraudando al estado y sobrevaluando en el tema de la generación eléctrica entonces quiénes son los grandes o serán los grandes beneficiados y de qué se trata ese plan que se presentó en la florida era una inversión empresarial no era el gobierno haitiano que lo iba a invertir grupo empresariales de haití entonces eso hay que tenerlo en cuenta señores porque miren agarraron a dimitri gerard el jefe de la seguridad del presidente junto a tres individuos más que eran de la seguridad presidencial pero ustedes creen que ese señor no sabía nadie dónde estaba hasta el día de hoy en haití él estaba prófugo es cierto pero prófugo no con una ubicación desconocida prófugo porque no lo habían arrestado pero obviamente que saben dónde estaba una operación de este tipo oigan inicialmente se dijo que habían 21 policías el día del magnicidio en la residencia del presidente pero ahora las informaciones son que eran a 24 policías que le correspondían tal pendiente que a todos lo están investigando y que le pusieron impedimento de salida ahora pero ninguno de esos policías ni nadie de la seguridad presidencial resultó herido a lo único que murieron fueron unos colombianos ustedes están entendiendo murieron tres colombianos de esos son dos que supuestamente eran los que coordinaron con los otros militares para contratarlos pero entonces lo que uno se pregunta este show lo culpable realmente van a caer no lo creo yo no lo creo no están diciendo lo que nos quieren enseñar el primer ministro de haití porque oigan tan bien lo que pasa a veces se hacen planes y después de que los planes se realizan al final alguien interesado cambia o también mientras se desarrolla el plan hay partes que creen que tienen toda la información y no la tienen y la utilizan el primer ministro de haití claude joseph él no tenía mucho tiempo siendo primer ministro y ahora con toda esta situación él está siendo el presidente actuante de manera interina y obviamente que él resultó beneficiado con todo lo que con todo lo que está pasando inclusive se habla de que él fue el que dio la orden pero hay otra versión que dice que es otro político o ex funcionario haitiano que se llama joseph félix vadío que fue parte de este gobierno pero lo sacaron fue fue despedido por conductas antiéticas y solicitudes sobornos por corrupción a joseph félix vadío lo acusan de dar la orden la policía colombiana toda la información está muy difusa y han dado como 50 versiones y van a seguir cambiando las versiones porque ellos no quieren que la verdad se sepa lo que se la verdad saldrá a relucir a través del tiempo vuelvo y repito y entiendo que esto es una situación que ha que ha dado muy duro a nivel nacional e internacional debido a que es un magnicidio señor estamos hablando de un presidente que perdió la vida y estamos hablando de que todo va a tener grandes repercusiones hay que ver quiénes serán los grandes beneficiados la materia eléctrica en haití el tema de las construcciones en haití el tema de los acueductos en haití la mina de oro en haití gigante mina de oro en haití y de otros y de otros materiales también por una gigantesca mina de oro que hay en haití que hay interés de explotar esa mina de empresarios que están allá y de también empresas internacionales y muchas veces que se disfrazan de ong que están allá de que ayudando pero después de que sucedió el terremoto la ayuda no se ve lo que se ve robo y la situación sigue empeorando también tenemos que analizar otra parte y es que el presidente de haití el difunto joven el mois él pensaba hacer un referendo él tenía organizado hacer un referendo con la finalidad de modernizar la constitución decía había muchas personas que entendían que aunque el mandato de él ya se acababa pronto y digo se acababa porque para un sector se acabó en febrero de este año y él siguió a pesar de eso para otro sector se acababa en febrero del año que viene y se iban a hacer unas elecciones ahora esas elecciones según la información que se ha dado iban a ser luego de un referendo el referendo había un sector en que entendían que iba a plantear una reforma constitucional con la finalidad de habilitar la la figura de la reelección en la constitución haitiana que no la tiene y por ese tema por ese tema muchos entienden también que sectores políticos tomaron represalias en contra de joven el moisés mois ya que él quería reelegirse a través de un referendo y creía que iba a manipular el referendo porque él estaba gobernando por decreto hace tiempo y no había un contrapeso en el congreso entonces una situación complicada porque empresarialmente él tenía muchos enemigos y políticamente también pero oigan esto el grupo de los libaneses sirio libanese sogener que es el que maneja la electricidad en haití una accionista es la viuda viuda de rené preval expresidente de haití de otro partido opositor a este o sea que los intereses empresariales y políticos contrario a joven el mois estaban juntos porque esa empresa sogener fue que le quitó los contratos más grandes oigan bien y emitieron una orden de arresto en contra de dimitri bor tuvo que irse del país esa es una de las situaciones que hay que tener en cuenta de los intereses que él estaba tocando y afectando porque se habla de que iban a hacer un plan tenían un plan para salvar a haití de 83 mil millones de dólares y eso cuarto quien lo iba a poner a haití que no tiene son los intereses y eso se verá a través del tiempo señores y quiero volver a tocar un tema si un robo se organiza se planea en un restaurante el restaurante no es responsable del robo si la reunión se hizo en estados unidos en florida florida no es culpable del magnicidio si la reunión para planificar el magnicidio se hizo en un hotel en santo domingo santo domingo o el hotel no tienen responsabilidad alguna sobre esos hechos digo eso porque se han hablado varias versiones que en santo domingo se hizo una reunión en un hotel es lo que dice la policía haitiana para planificar el magnicidio sin embargo the washington post dice que la reunión fue en florida y que allá se planeó el magnicidio entonces al margen de donde se haya planeado la responsabilidad no es de ninguno de los países donde se haya planeado la responsabilidad es de los que lo están ejecutando que las autoridades de la inteligencia norteamericana o dominicana tuvieron información lo más probable lo más probable es que los gringos sabían porque acuérdense que Haití es un país que está intervenido por Estados Unidos que eso es de ONG etcétera, etcétera no es ONG nada esa gente de los que están allá intervenidos que tienen Haití intervenidos que lo tienen más fácil sabían los gringos que nosotros que las autoridades de aquí pudieron tener conocimiento claro que sí pero pregunta ¿qué van a hacer? porque es una situación que uno tiene que analizar también ¿se la van a jugar a decir que eso va a pasar sin ello está 100% seguro? un país que prácticamente es un caos Haití sin saber la consecuencia que eso puede tener o si le dan la información a alguien que es parte del propio plan y luego resulta que el que se busca el problema es el país, la República Dominicana o viceversa los gringos ven que hay algo y no saben y no saben si le están dando esa versión para ver su reacción señores, muy complicado esto la responsabilidad de lo que está sucediendo la vamos a ver a través del tiempo con los empresarios y los políticos que van a resultar beneficiados por esta situación eso es muy simple obviamente todos queremos que todo esté rápido un resultado rápido que se aclare todo pero no es así es un proceso y señores acuérdense que en Haití ahora mismo hay tres presidentes dice Estados Unidos que no reconoce a ninguno pero allá hay tres presidentes es tal que el Senado determinó que es presidente está el primer ministro Claude Joseph que él asumió como presidente actuante pero está también el primer ministro que nombró Jovenel Moïse que no llegó a ser investido como ministro que se llama Ariel ahora no recuerdo el apellido y que él dice que él es el presidente o sea escuchen la situación en la que está Haití pero repito nosotros vamos a ver de dónde vino todo esto cuando veamos quiénes se están beneficiando de esta situación pero no hoy a futuro lamentablemente la verdad sale a flote pero no siempre sale tan pronto como uno quisiera así que lo vamos a dejar aquí el día de hoy somos Pueblos de B muchas gracias a todas las personas que nos siguen todas las personas que ven este canal de YouTube le pedimos a los que nos ven y nos han suscrito que lo hagan que activen las notificaciones que nos ayuden a crecer en esta comunidad que dejen su comentario y también agradecemos a las personas que colaboran con Somos Pueblo TV a través de Patreon si usted quiere hacerlo lo puede hacer a través de Patreon diagonal Somos Pueblo TV patreon.com diagonal Somos Pueblo TV de manera voluntaria de manera hasta que usted quiera y segura también Somos Pueblo Media Somos Pueblo TV nos fuimos